Y es miedo que le tienen alambre de boca, prendemos la discoteca. Los tienes en seguetas, los cuero enseñando teta, si me cito un paquete, estoy abierto como un vegeta, que no es de boca chica, estamos full de papeleta. En fiestas que estamos, y después pa rapaparilla, en fiestas que estamos, y después pa rapaparilla, ES stirredinte que estamos y después pa' rapa party, encompasseso y después pa' rapa party. En fiesta es que estamos y después pa' rapa party, rapa party, rapa party, rapa party, parity, 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 parity", Destoando Straight of town to the party. Estamos en diciembre en bebida, es que el mundo está en el party. Después que acaba el party, le dámame pa' Rapa Party. Me dieron de la Juca, me dieron de la Mari, ando con par de short y los creas como un Ferrari. Desacatado como yo lo quería, antes yo estaba en hoy y ahora bebo todos los días, Las choris están en pelota, aquí vamos si uno lea Papá, y no se acaba hasta que llegue el otro día El más viral, hay muchos que están dolidos Siempre con sus tareas, nunca fueron de los míos Les pide y las presiones son cosas que yo he vivido Es que ya no están doblando, ustedes vienen partidos Y es miedo que le tienen a la grey Seguimos en alta, tengo una gata cuarta Que se bebió dos tragos y ya quiere que se lo parta Quedo el cotorro, ahorita el loco la dobla Lo tengo gordo y grande y yo le doy pa' que corra Empatronado, tengo una nota al cielo Yo mismo la estoy cogiendo, no espero que me la den Le he conectado el caco, me siento como un turbencio El party está prendido, yo me veo a Tunkleren Empatronado, 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 empatronado Empatronado, empatronado, empatronado El party está prendido, yo me veo a Tunkleren En fieste que estamos y después pa' rapa party En fieste que estamos y después pa' rapa party En fieste que estamos y después pa' rapa party En fieste que estamos y después pa' rapa party y en fiesta empezamos, y después pa raparrillf, Para Parirapas, 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 para Parirapas. El banal chelando lío para entonces. Jajaja, tu suviste el cacaroto. Capaz Jason, el asesino. Dímelo Grenia, detonamos con este entonces. Edward Musi, los muchachos míos. El King Beethoven. Beethoven el jefe también le dicen, oíste. Jeremy Caco. El dobleo más sicario Mati, al gen, bublo Y el que da tiga Menor, por Andri, Brailey, Jerry Black